Consagración del género humano al sagrado corazón de Jesús Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano Miradnos humildemente postrados ante vuestra presencia Vuestros somos y vuestros queremos ser Y para que podamos hoy unirnos más íntimamente con vos Cada uno de nosotros se consagra espontáneamente a vuestro sagrado corazón Es verdad que muchos jamás os conocieron Que muchos os abandonaron después de haber despreciado vuestros mandamientos Tened misericordia de unos y otros Benignísimo Jesús Y atraedlos a todos a vuestro santísimo corazón Reinad Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron de vos Sino también sobre los hijos pródigos que os abandonaron Y haced que estos prontamente regresen a la casa paterna Para que no perezcan de hambre y de miseria Reinad sobre aquellos a quienes están engañados las falsas doctrinas Y se hayan divididos por la discordia Y volvedlos al puerto de la verdad Y a la unidad de la fe Para que en breve no haya sino un solo redil Y un solo pastor Reinad Sobre cuantos permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría y del islamismo Dignaos traerlos a todos A la luz de vuestro reino Mirad finalmente Con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo Que en otro tiempo fue vuestro predilecto Desciendas también sobre ellos Bautismo de redención y de vida La sangre que un día contra sí reclamaron Conceded Señor Vuestra iglesia segura A vuestra iglesia segura y completa libertad Otorgad la paz a las naciones Y haced que del uno al otro polo de la tierra resuene esta sola voz Alabado sea el divino corazón Por quien nos vino la salud A él sea la gloria y honor por todos los siglos de los siglos Amén Alabado sea el divino corazón Por quien nos vino la salud A él sea la gloria y honor Por todos los siglos de los siglos Amén Alabado sea el divino corazón Por quien nos vino la salud A él sea la gloria y honor Por todos los siglos de los siglos Amén Consagración de las familias Al corazón de Jesús Oh sagrado corazón de Jesús Vos manifestasteis a Santa Margarita María El deseo de reinar sobre las familias cristianas Venimos pues hoy A proclamar vuestro absoluto reinado sobre la nuestra De hoy en adelante queremos vivir de vuestra vida Queremos que en el seno de esta familia florezcan las virtudes A que prometisteis la paz en la tierra Y queremos desterrar de nosotros el espíritu mundano Vos habéis de reinar en nuestros entendimientos Por la sencillez de la fe Y en nuestros corazones Por el amor a vos solo En el cual arderán para vos Procurando mantener viva esta llama Con la frecuente comunión de la divina Eucaristía Dignaos oh corazón divino Presidir nuestras reuniones Bendecir nuestras empresas espirituales y temporales Apartar nuestros cuidados Santificar nuestras alegrías Dulcificar nuestras penas Si alguna vez Alguno de nosotros tiene la desgracia de ofenderos Recordadle oh corazón de Jesús Que sois bueno y misericordioso Con los pecadores arrepentidos Y cuando suene la hora de la separación Cuando venga la muerte a lanzar el duelo En medio de nosotros Todos Así los que se vayan como los que se queden Estaremos conformes Con vuestros eternos decretos No os consolaremos Pensando que ha de venir Un día En que toda la familia Reunida en el cielo Podrá cantar eternamente Vuestras glorias Y vuestros beneficios Dígnese el corazón Inmaculado de María Dígnese el glorioso Patriarca San José Presentar esta consagración Y recordárnosla Todos los días de nuestra vida Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre En vosotros Amén 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 Amén